Había una monjita con un dolor de muela y una señora le dice Hermanita si usted quiere que le pase el dolor de muela tiene que echarle la madre, esmadrar esa muela para que le pase el dolor La monjita se va para el convento, se va para la terraza y empieza ¡Muela hijueputa! ¡Muela malparía! Y abajo se encontraba otra monjita moliendo el maíz para las arepas y le contesta ¿Y por qué no viene y muele usted gran hijueputa?